Tres cosas que no sabía sobre el trabajo de un diputado en el departamento. Primero, hacer control político para que los recursos se inviertan correctamente en el departamento. Segundo, vigilar que exista equidad en la inversión de los recursos para los 87 municipios de Santander. Tercero, presentar ordenanzas departamentales para el bien de las regiones. Cuéntame, ¿ya las conocías? ¡Gracias!